Hola, soy Diego y te quiero contar que existen diversos métodos para prevenir el VIH. En principio, los preservativos, pero también existe la PrEP, Profilaxis Pre-Exposición, que consiste en tomar una pastilla por día en personas sin VIH antes de la exposición sexual para disminuir los riesgos de infección. El PrEP es un 99% efectivo para prevenir la infección por VIH cuando se toma todos los días. También podés acceder a la PrEP, Profilaxis Post-Exposición, es decir, cuando se rompió el preservativo, se salió o directamente no se usó. Esto implica el uso de medicación en personas sin VIH luego de una exposición para reducir el riesgo de infección. Ten en cuenta que debe iniciarse cuanto antes y como máximo dentro de las 72 horas posteriores a la exposición. Estos métodos no previenen otras infecciones de transmisión sexual. Compartí esta info con tu gente. La pueden necesitar.